¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay sonido? Han equivocado Hola, bienvenidos Al mundo de ti ¿Están preparados? Para sustituir Mi vida Como verano Estoy en mi rancho Y Tomame un receso Un receso Por si estoy estudiando ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Este jueves tengo parcial Me rompen el opi Me rompen el opi Mira a ver si sabes algo Mira mi dedo Una vista panorámica Intensa Ahora Tiene un saludo muy especial Porque este viernes ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Mis amigos Lo saben Para todos Feliz día del amigo Carajero Feliz día, loco A todos los días A todos Todos Sin faltar ninguno Feliz día Y además Voy a hacer un saludo muy especial Para Coquín Que es el amor de mi vida Y la amo con toda mi alma No se olvide nunca de eso No te olvides vos Nunca de eso, Coco Te amo Y a ustedes, pibes Los quiero Los quiero mucho, eh Cuídense No van a ver Cuídense 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 Los quiero, eh Y a el amigo Carajero Amor, te amo